Fue tras el recorrido que realizó una zona afectada por el aluvión en Santa Isabel que el presidente Guillermo Lazo comprometió recursos del Estado para atender la emergencia suscitada en la parroquia Abdon Calderón. Estamos aquí no solamente con palabras, sino con el compromiso de llevar a cabo hechos concretos para poder superar esta adversidad causada por el río Chantaco, causada por la naturaleza. El cantón fue declarado en emergencia por el cabildo local. Según la evaluación de los daños, existen nueve viviendas afectadas. Inmediatamente ingresaremos con kits de reparación y o la reubicación de viviendas en el caso de que no se puedan construir en el terreno propio, para lo cual siempre he pedido a nuestros alcaldes para que nos donen los terrenos. El MIES atenderá a las familias damnificadas con los bonos de contingencia y kits de alimentos y línea blanca. Alrededor de 14 familias son las afectadas directamente, presidente, sin perjuicio de las familias que adicionalmente iremos identificando. Tenemos 18 técnicos trabajando desde ayer a las 7 de la mañana. La vía estatal que permaneció cerrada por casi 17 horas, tras una evaluación técnica y la limpieza, fue habilitada al tránsito vehicular. Sin embargo, las vías y un puente competencia del GAT, que desaparecieron, recibirán el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para su arreglo. Tenemos ya valorado un valor cercano a los 2 millones de dólares por la afectación y estaremos trabajando para recuperar estas vías tan importantes. En tanto se analiza Río Arriba, el origen del problema. En la provincia de la SUA, Iván Rodríguez, 24 horas.